Hola a todos Viendo las fechas de publicación Resulta que hoy se cumplen dos años Del primer video Que subí al canal del Baterista Rupestre Pues Que puedo hacer más que agradecerles a todos ustedes Primero a la familia Que fueron los primeros que se suscribieron al canal Y después a Pues a todas las personas que han estado llegando Esta aventura musical Pues me ha llevado a Conocer muchísimas personas de todo el mundo A tener nuevos Grandes amigos Y Pues les agradezco con el corazón Todo el apoyo Y mientras haya oportunidad Seguiré subiendo videos En el caso de la producción Creo que hemos mejorado bastante De esto A esto Pues nada No quiero dejar pasar la oportunidad Para agradecerles a todos Gracias